Saludos, bienvenidos a emisionesdeportivas.com Vamos a llevarles en directo el partido que enfrentan la segunda semifinal por el acceso a la final de la Liga Renfe El partido entre Ordicia, Ampo Ordicia y Guernica Rugby Taldea Ahí va la patada inicial, el saque de centro del grandísimo apertura de Guernica El Basauri, el Sbarboy, el grandísimo Sbarboy Ahí la intentaba recibir el 8, Barge, errores a la recepción del Oval Rápidamente suben a la presión los jugadores del equipo de Ordicia, del Ampo Ordicia Ahí tenemos el primer golpe de castigo, hoy estoy solo en la narración No me acompañan ni nuestros queridos Gordini o José Carlos Crespo Sevillano o Don Luis Lavajo Sasúa Hoy estamos solos retransmitiendo este partido gracias a la colaboración de la IETB y emisionesdeportivas.com Para llevarles a todos los internautas este partidazo en directo que enfrenta a los dos equipazos vascos Por excelencia, ayer en la semifinal que enfrentó al equipo de Guecho, el otro equipo vasco Metido en estas semifinales de la liga, cayó derrotado en casa del Brasquesos Entre Pinares En un partidazo de los del Canas, que bueno, intentaron por fases los Guechotarras Llegar a recuperar distancia en el marcador, pero no fue posible El Brasquesos Entre Pinares está en un estado de forma excelente Y el resultado final de 55 a 28 para los queseros que le dan el acceso definitivo El acceso definitivo a la final Damos desde aquí nuestro saludo a Gordini Que es un poco de aquella manera Saludos, recuerden que Gordini y de Ciclopedia Gordini ya saben en directo Que es la persona que nos ilustra con las jugadas y las decisiones de los colegiados En la mayoría de nuestros encuentros Ahí creo ver que es Ortega uno de los colegiados No, Montoya y el otro es Félix Villejas Del Colegio Castellano Leones Vamos con las alineaciones, si queréis, por parte de Ordicia Y por parte de Gernic aprovechando este parón de la touch Urrutia, Nicola Bilbao, Bronson Ross, Astarloa, Zabaloi, Manguna Celaya David Fernández, Jody Barch, Fernando Lobosco, Esbarbo y Carlos García Parrado Iker Olaeta, Frederic Montogot, Íñigo Olaeta y Matthew Bett Después de esa toucha sacada por el equipo de Gernica El equipo basurde, intentan tirar de delantera Estamos viendo dos juegos totalmente diferentes por parte de Ordicia Tenemos un juego más dinámico Mucho más de movimiento, de rapidez del balón de los tres cuartos Aunque en determinados momentos puede llegar a tirar de una delantera potente Compuesta por Grende, Ayerbe y Avan Zabalegui Y el equipo de Gernica sobre todo es un juego Es un equipo que juega con el paquete de delanteras Apoyado hasta el número 8 Hasta Jody Barch, que es un temible 8 Muy similar, de características muy similares Por ejemplo, al de Joey Mamea, Joey Samuel Mamea El 8 del Cetransa, El Salvador Bueno, pues ahí tienen el juego de Gernica Que de momento con la posesión del Oval Está intentando ganar la zona de 22 del equipo Ordiciarra Ojo que intenta el contra-rack, el equipo de Ordici Intenta ahora defender la posición como puede Gernica Abre el balón Ojo que puede llegar ahí la recuperación por parte de Ordicia Además, ventaja que concedía Villegas Intenta ganar metros, pasa la línea de 40 Extraordinaria la acción ofensiva Mueve rápidamente el balón El 10-croll, el gran apertura Se acerca dentro la 22-internan Va a llegar el primer ensayo del partido Ensayo temible y terrible Es Julen Goya El que ha conseguido el primer ensayo del encuentro El primer ensayo para el equipo de Ampo Ordicia Impresionante la jugada Cómo ha ganado metros el equipo Ordiciarra Y cómo se ha colocado dentro de la zona de marca Impresionante también el ambiente En Altamira Como han podido ver ustedes en las imágenes Ha abarrotado el equipo Ya lo pudimos ver en la final de la Copa del Rey Cómo su gran masa social Apoya y se desplaza con el equipo Ahí vemos que está atendido a un jugador de Gernica Se trata de Matthew Bett En lo que apuntamos ese primer ensayo En los primeros minutos del encuentro Para Julen Goya Que hace el 5-0 en el marcador Ahí lo tienen No pudo hacer nada ahí en defensa Frederic Montagut Impresionante la jugada Cómo en escasos segundos Consiguió ganar, recuperar todo el terreno Ahí está el grandísimo Apertura Del equipo de Ordiciar Danny Kroll Con un juego también maravilloso Se asemeja mucho A la profesionalidad Al estilo que tiene Dan Baenga Del braque esos entrepinares Vamos a ver si consigue esos dos puntos Se le va por la izquierda Se le va por la izquierda de Palos Impresionante también la imagen del cámara Como hemos podido ver Como el oval Cogía distancia de los palos Por la zona izquierda Cogía el efecto Inverso Yo creo que el que El que quería el jugador Bueno pues 5-0 En Altamira Favorable al equipo de Ampor Dizia La segunda semifinal Ayer ganó el quesos Hoy Al final se va a dilucidar Quién es el otro finalista Por jugar esta final de la Liga Renfe Que ganó en la Liga regular El braque esos entrepinares Por eso tiene el factor cancha Y se jugará en Valladolid El próximo fin de semana Sábado o domingo Ya veremos De nuevo Guernic al ataque Ha habido golpe Vemos ahí el colegiado Como lo sanciona Por retenido Se lo indica Se queja Fernando Lobosco En esa acción De Barge Ahí está Fernando Lobosco En la apertura Del equipo de Guernica Bueno pues Balón a línea lateral Será touch favorable Al Ampor Dizia Y es Joanes Ayerbe El talonador del equipo vasco El capitán también De Ampor Dizia Que recogió Esa copa De la final De la copa del rey En el partido disputado En el nuevo estadio De la balastera En Palencia Ha habido golpe Favorable Al equipo De Urvieta Al equipo basurde Esa touch Que ha sido Parcial Yo creo que es lo que ha pitado Al final El colegiado Nos falta Nos falta aquí El maestro Gordini Jesús David Rodríguez De la Fuente Para comentarnos Para interpretar Esas Símbolos Que ojo Que vemos El primer cambio Es Matthew Bet Que se retira Del equipo De Garnica Vamos a ver enseguida Quien es el jugador Que le sustituye En la posición de zaguero Ahí le tienen la imagen Si no me equivoco Es Asier del Bosque Pero ahora enseguida Lo confirmaremos Con el dorsal Ahí tenemos Esa melés Sale Con el balón Controlado Es un juego Muy similar Ya se lo hemos dicho Al de Joey Samuel Mamea El de Cetrans El Salvador Le gusta salir De esas melés Con el oval Controlado Para percutir Contra el eje De la defensa Buscar un espacio En el intervalo Ganar metros Para su equipo Ahí está Tirando de delantera Una vez más El equipo De Garnica El equipo Verde y negro Vamos al pateo De Lobosco Alto Sin problema Oh si Se le escapa Pero sin problemas Es Ayerbe El que recoge El balón Caído Es Phil Haxford El que intentaba Iniciar la jugada De ataque Para el equipo De Ordicia Mueve el balón A la zona Del flanco izquierdo De su ataque Tiene espacio Pero se ha replegado Muy bien Esa patada alta Ese apanander Sale el jugador De Garnica Por el lateral Anula la jugada Y bueno Recuerden que también Se está disputando Me lo dicen En el Twitter En D-A-V-G-A-R 4-7-0-0-3 Dabgar 4-7-0-0-3 Nos dice Fotoscrum Nos dice Héctor Que nos va a poner los conos Por el partido de Seven De España Bueno pues normal También lo entendemos Puedes ir haciendo zapping Ahí va la jugada De Ordicia La rapidez Habitual que les comentaba Era la jugada De Julen Goya Y el ensayo Rápido y eficaz De nuevo Para el equipo De Ordicia Me parece que Este partido Tiene un solo color Se inclina Y al final Pues fue Phil Huxford El que anotó El segundo ensayo Para el equipo De Ampor Vamos a ver Dani Kroll A ver si ahora está Mucho más Concentrado En el punto de mira Ahí tienen Esa imagen En ese primer plano En ese primer plano De apertura De Ampor Dice Silencio en alta Mira Ahora sí Ahora sí Ahí levantan los auxiliares De Villegas Y conceden Y conceden Ganando Ganando Lo bosco Ahí va El ataque De Ampor Dice De nuevo Con la rapidez Habitual Llega en superioridad Ahí lo tienen Va a conseguir Phil Huxford El tercer ensayo Del partido Sin ningún tipo De problema Está arrasando Ampor Dice En alta Mira Está consiguiendo Resolver el partido En la primera parte Llevamos 10 minutos Y tres ensayos Para el equipo local Impresionante La jugada De nuevo De Ampor Dice De todas maneras Creo que el marcador Está malo Porque ponen 14-0 Y la primera patada La error Croll Aunque vean ustedes En el electrónico De la ETV 14-0 Realmente van Ahora 17-0 Después de que Phil Huxford Consiguiera de nuevo Anotar Ese Contragolpe Ahí tienen AXIO Araña El entrenador El segundo entrenador De Ampor Dice Recuerden que el director técnico Es Phil Halley Vamos a anotar Ese ensayo De nuevo Para Huxford Si no me equivoco Con la rapidez Que le está dando Hoy se puede poner Las botas Ahí tienen El pase Superioridad Absoluta Libera al jugador Fija al primer defensor Y Huxford Solo tiene que pegarse La carrera Me parece que era Jody Barch El que intentaba llegar A aplacarle Pero era Totalmente Imposible O recordemos también Que estamos ofreciendo Este partido Gracias a la colaboración De Radio Televisión Castilla y León Que nos ha habilitado Unas instalaciones Aquí en sus estudios Una cabina Donde podemos Coger la señal Del satélite Y emitírsela Por emisiones deportivas Todo el mundo Todo el mundo Está a favor del rugby Colaborando Las sinergias Famosas Que dice nuestro amigo Pepe Vamos a ver Nueva patada En un sitio muy similar Más escorado Para Kroll Al palo Derecho Y se pierde Lógicamente Si ahora ya han arreglado El marcador 17-0 Está dando Ventolin Axford No Kroll Era Kroll Y vemos un jugador De Ordicia Que tampoco puede continuar Se retira ahí De la mano De las asistencias Pide en cambio No puede continuar El jugador De Ordicia Y ahí se lleva El aplauso De la grada El Ampord Dice que está resolviendo Este encuentro En apenas 10 minutos Ya lleva 3 ensayos Y ese marcador De 17-0 Eso sí Kroll No está teniendo Su partido Hoy No está Consiguiendo Transformar Lleva 1 de 3 Al ataque El Guernica Rook Vidaldea Ha recuperado ahí El balón El equipo De Ampou Y vemos que ya se está Preparando para El cambio Es Cristian Mújica Ahí ha recuperado Después de la patada El jugador De Guernica Vemos como está Sufriendo El equipo Basurde Para Llevar el balón Al dominio Contrario Patea por encima Del agrupamiento Fernando Lobosco El balón Lo recupera El Ampour Dizia Mueve por el flanco Izquierdo Intentan sacarle Del campo Ahora sí Ahora vemos Como Levanta El auxiliar Y ha conseguido Sacar del campo Al jugador Del Ampour Dizia Con lo cual Será Tuch favorable A Guernica Recuerden que pueden comentar El partido En el chat De misionesdeportivas.com A la derecha En el visor Y también En mi twitter De avgar Dabgar 47003 Ahí tiene A la derecha A Paul Geli El director técnico Ahí va El Ampour Dizia Moviendo el balón Scroll Es para Puyadena El que intenta vaciar Era Simpson Perdón No Puyadena Es Simpson Corey Simpson Abre de nuevo Metiéndole rapidez A lo mal El equipo de Ampour Dizia Scroll Se lleva el placaje Intentan derribarle Había ventaja Con lo cual Volvemos al punto anterior Del golpe Ahí tenían Ustedes En un primer plano De Frederic Montogut En la acción Defensiva Sobre Danny Kroll Buen placaje Pues Balón A la línea Lateral Después de La acción De Simpson Y será balón Para el equipo De Ampour Dizia Ahí está Joanes Ayerbe El talonador Y capitán Del equipo Vasco Se pierde el balón A la tercera Torreta Ha habido Parcial Indica Félix Dos metros Dos metros Dos metros De la zona De marca Defendida Por el equipo Basurde Está empujando Ahora De delantera El equipo De Ordicia Está metiendo Todo su paquete Agrende Avanzaba Legui Hierbe Están sobre La línea No lo ve claro El colegiado Abre el balón Ahora Skroll El que intenta Va a zafarse De varios placajes No lo consigue Se va hacia el otro lado Y posa el balón De manera extraordinaria Como ha visto La jugada Dan Kroll Impresionante Se ha ido De un lado A otro Buscando El hueco Buscando el espacio Y al final Lo ha conseguido Impresionante La jugada De la apertura De Ampour Dizia Que consigue El cuarto Ensayo Y dejando Muy difícil Las opciones Al equipo De Garnica Mira Ahí lo tienen ustedes Falla Montagut En el placaje Se va a un lado Y al final Se escabulle Por debajo Del placaje Y consigue Adelantar El brazo derecho Y posar el balón En la zona de marca Impresionante Una vez más Kroll Bueno Ahora una patada Mucho más fácil Para Para la apertura Linier Montoya Efectivamente Como decía yo Decía yo que la Ortega Es Montoya Y al otro No le ven Nos lo comenta Gordini en el chat De misionesdeportivas.com A la derecha Del visor 24 a 0 Esta vez Así que transforma Dan Kroll Bueno pues este partido Que se está resolviendo En estos primeros instantes De la primera parte No hemos llegado No hemos llegado ni al minuto 20 Y se impone Un 24 a 0 En el marcador De Altamira De momento no llueve Que nos preguntaban También en el chat Intenta avanzar Abre el balón El balón El oval Poco controlado Al final Se hace con él El jugador de Ordicia Intenta avanzar Es Iñaki Suso El que Tiene que liberar El balón Inicia ahí Una serie de Contras Rax Guernica Que no le hacen efecto La patada de Kroll Rasa Terrible Como habilita la posición A Phil Huxford Que no puede llegar Y tiene que anular El jugador De Guernica Vemos a Huxford Que se estaba dirigiendo Me parece que Al auxiliar Vamos a ver La repetición Quizás Se le está pitando Un Un fuera de juego Pero bueno Ha sido Íñigo Laeta El jugador de Guernica Al que al final Ha controlado el oval Y ha anulado El saque de 22 Para Sbarboy A la línea lateral No ha ganado Muchos metros Vamos a decirle A Fotoscrum Que ya que nos pone Los cuernos Con el España 7 Que nos vaya Comentando el resultado A través del Twitter Ahí tenemos A Branson Ross En esa touch Que ha conseguido Ganar su equipo Lo que le cuesta La diferencia Y como le cuesta Ganar metros Al equipo Basur De 7 a 7 Nos informan En el chat De misionesdeportios.com Del partido del 7 Español De los chicos De Tiki Ahora gana metros Con velocidad El equipo de Guernica El equipo basurde Ha habido golpe Saca rápidamente No quiere perder el tiempo Es Fernando Lobosco El que lleva el balón Conecta con Con el Jody Jody Borch En superioridad Tienen que estar muy torpes Para no conseguir ese ensayo Y si Lo concede Lo consiguen Ha sido de la obra De Branson Ross El pilier derecho Del equipo Basurde El que ha conseguido Colocar el primer ensayo Para su equipo En el electrónico De Altamira Oímos las voces De los aficionados De Guernica Que se han desplazado Hasta la localidad Gipuzcoana De Ordicia 24 a 5 Y una patada Muy difícil Para Sbarboy Impresionante La realización También de la ETV Vamos a ver La patada A ver si consigue Dos puntos Subir dos puntos Más al electrónico Y os reduciendo La ventaja Pues parece que sí Parece que sí Ahí lo tienen Sí Ahí lo indican Los auxiliares Pues Ha sido Sbarboy El que consigue Esos dos puntos Más 24 4 a 7 Y error Terrible Defensivo De Lampor Dizia Que no ha conseguido Bascular Su defensa Replegarse Y ha llegado Con amplia superioridad El equipo Basurde A la zona De marca Gipuzcoana Saque Saque de centro Saque de centro Para Simpsons Que buena Se la ha llevado Ahí el jugador De Ordicia Intenta ganar metros Es de la mano De David Hernández Fue Manguna Celaya El que cogió Ese balón Como pudo conectar Al final Con Sbarboy De donde se sacó El pase De donde se sacó El balón Impresionante El segundo ensayo Al final Están recuperando terreno Y la afición Ahí la tiene La afición Vizcaína Que se ha Desplazado A Ordicia Para animar A su equipo Impresionante Sbarboy Impresionante Pero ojo Que la jugada Ha sido Fina Fina De De rugby auténtico La de Iker Olaeta Como se ha escapado Y al final Ha podido conectar El oval Con Sbarboy Pues vamos a anotar Ese ensayo Para Sbarboy 24 a 12 Y en principio Una patada fácil De transformar Ahí se concentra Y si Lo consigue Bueno, bueno Como se pone el partido 24 a 14 Ha conseguido Recuperar La distancia En el marcador Están a escasos 10 puntos Como está Altamira Está en tensión Los seguidores De Lampordicia Y los seguidores De Guernica Basurdes Que se desplazan De Urvieta Al campo de Altamira Para animar A su equipo Mientras nos informan Que vamos 14 Ganando 14-7 Los chicos De Tiki En el Seven De Glasgow Vemos como Después de ese saque De centro Ha habido golpe Ha habido Mele Perdón Favorable Al Ampordicia Ahí se acerca Iñaki Suso En el medio De Mele Ordiciarra Ahí Villegas Que marca Las cuatro fases De la Mele Ahí controlando El talonaje De Lobal Dani Kroll Metiendo velocidad Ya a Lobal Ahí va Al flanco izquierdo Del ataque Del equipo Absurde Le han placado Antes que pudiera Conectar Pero suelta el balón Es increíble Ya llegaba En superioridad Y le había dado Tiempo A llegar A los apoyos Estaba Iker El Orza Por el flanco Izquierdo Del ataque Del equipo De Ordicia Impresionante Como mueve El balón Ya lo pudimos ver En el estadio De la balastera En esa final De la Copa del Rey Frente al Cetrans El Salvador En un partidazo Que se definió En los últimos segundos Con esa Ese drop Del increíble Dani Kroll Ahí va Branson Ross El piler derecho En labores De talonador Sacando Esa Touch Problemas Para el equipo Absurde A la hora De controlar El oval Inicia ahí La limpieza De la abierta El equipo De Ampordizia Y abre Kroll Ya va la velocidad Con todo ritmo Se libra De varios placajes Varios handoff Y al final Coloca dentro De la 22 Cristian Mújica Y ha habido Golpe Por no liberar Al jugador placado Recupera Garnica Esa patada A la lateral Que se pierde Se libera De la presión El equipo Absurde Y van pasando Los minutos En el estadio De Altamira 26 De la primera parte 24-14 Gana El Ampordizia Garnica Rugby Taldea En esta segunda Semifinal Para buscar Esa plaza El próximo fin De semana Y enfrentarse Al Braquesos Entre Pinares Que ayer Se impuso Venció Al Gecho Artea Ahí va La jugada De la Ampordizia Moviendo con velocidad Buscaba el espacio En el intervalo Simpson Se llevó El placaje Acuden rápidamente A limpiar Esa abierta Ojo Que inicia El contrarrague Gana el balón El equipo De Garnica Se repliegan Rápidamente Sus jugadores Saca el balón Cambia el sentido De la marcha Ahora hacia El flanco izquierdo Del ataque Basurde Intenta ganar Metros No le consigue Emplacar Ahora sí Libera el balón Abre de nuevo Fernando Lobosco Ojo Que entraba En velocidad Rompiendo ahí El eje De la defensa Se repliegó Bien la defensa Del equipo De Lampordizia Controlando Ya la pierde El balón Recuperan Los locales Ya van a ver Ustedes La diferencia Para ganar Metros De un equipo A otro Había una Van Anterior Mele Favorable Al equipo De Lampordizia Vuelve a la ventaja Que estaba concediendo Villegas Minutos más Tranquilos Que estamos viviendo En el Césped artificial Del campo De alta Mira Y ya nos comunica Héctor de Fotoscrum Que España Ha ganado Zimbabue 14 a 7 Vamos a ver Que opciones Le quedan Si le queda Algún partido Ayer también Venció a Francia Perdió Contra la poderosa Nueva Zelanda Ojo Que casi se le escapa Ahí el oval Y comete A van Corey Simpson Recupera Guernica Se le ha escapado A Sbarboy Ahí el oval Pero bueno Había Golpe Había ventaja Por no soltar Al jugador Placado Ahí tienen a Sbarboy Y al temible Jody Barch Mientras lanza el balón A línea lateral Pueden ver ustedes La repetición De la jugada Buena posición La que ha colocado Sbarboy Para sacar Esa touch Ahí acudirá Branson Ross Marcará la jugada Mira Rápidamente No lo dice Jugamos Semifinales De la bowl Frente a Escocia Pues gracias a Héctor Que nos está Manteniendo Informados Sobre los devenires De la selección española De 7 Ha intentado avanzar Hasta Roa Con dificultad Consiguió comunicarse Con uno de sus Compañeros Rápidamente Acuden A limpiar Esa abierta Abre El balón Fernando Lobosco Problemas Para David Hernández A la hora De intentar avanzar Lo intentan La delantera Del equipo De Garnica Oreja Hemos perdido La señal Momentáneamente Y hasta ahí Ha vuelto Sin problemas Nos hemos perdido Esa última jugada Ahí tienen ustedes A un jovencísimo Fernando Lobosco Y se la van a jugar A palos Efectivamente Gracias Amigo de Estrellita No Pues no Se la juegan A la línea lateral Pauna que dices Se la juegan A la línea lateral Dentro de la 22 Estupenda La patada De Sbarboy Y entramos En los últimos Diez minutos De esta primera parte Con ese marcador Que pueden ver Ustedes 24 a 14 Se impone Ampordizia En su campo Al equipo Vizcaíno Bueno La Tucho Ojo Con problemas Para controlar Al final La roba Me parece que Sparkey Para el equipo De Ampordizia Vaya error Que ha cometido Ahí el Guernica La patada Se libera La presión Ahora el balón Lo tiene En posesión El equipo De Guernica Y vamos a ver Que decide Jugarla A la línea lateral Tenía muchos jugadores No habían recuperado La posición Los delanteros Del equipo Basurde Por lo tanto Iker Olaeta Decidió jugarse El balón A la línea lateral Ah Nos dice Héctor Que son las semifinales Pero de la copa bronce Ah ok Ok O sea Que dan opción Si no me equivoco Es al Quinto y sexto puesto Pues vamos Nos centramos en la tucha Ahí va Ampordizia A la caballería A toda velocidad Ve el espacio En el intervalo Ahí va Corey Simpson Consejo Se la ha escapado No controla Phil Haxford Y ahí va El quinto ensayo Oh que chulería De Phil Haxford Para posar Debajo de palos Como ha afintado Dentro ya de la zona De marca Al defensor Basurde Pero consigue Phil Haxford El internacional Español También El ensayo Justo Debajo de palos Ahí ven ustedes La jugada Danny Crowe Una vez más Pero Corey Simpson Como ve el espacio En el intervalo Como inicia la carrera Y al final Abilita la posición A Phil Haxford Que casi se le escapa El oval Pero consiguió Como no Una vez más Controlarlo Y posarlo Como ven ahí Ustedes en la repetición Extraordinario Phil Haxford Que anota su tercer ensayo En el partido de hoy Y vemos una tarjeta amarilla Al Simbin A Sbarboy Pues no sabemos Por qué jugada Decide al final Llevar al Simbin Al jugador Basurde Él parece ser Que tampoco Lo comprende mucho Y mientras Danny Crowe Que ha conseguido La pata totalmente centrada Transformar Y subir Dos tantos más Al electrónico De Altamira Consiguiendo un resultado De 31 a 14 Favorable Al equipo Guipuzcuano Saque de centro Para Guernica Se va directo Fuera Ahora Melee en el medio campo Con introducción Para Alain Porticia No me digas Que no te quedas Con ganas De ver este Partidazo Ese posible Ese posible final De momento Virtualmente Entre Ampor Porticia Y el Braque Esos entre Pinares Concretamente Es el Braque El equipo Vaisoletano El que hará De anfitrión Al terminar Líder En la Liga Renfe En la Liga Regular Renfe Que dice el chat De misionesdeportivas.com Paquete Tú si que eres paquete Dice amigo De estrellito Gordini Es alunizante Es alucinante La cagan por no tirar a palos Y les meten un ensayo Por torpes Dios mío papá Dice Mantovani Mira vos El try que le hacen Jugada de infantiles Del argentino Dice Mantovani Guernica En la touch fatal Gordini Dice Gordini Cagada de Guernica Tenía que haber tirado a palos Viste Pajertos A los pablos Dice Mantovani Y Mantovani Dice quien sos Gordini Pues Gordini Claro Ahora entiendo Por qué contestaba Gordini Gordini Nuestro colaborador habitual En las retransmisiones Desde Pepe Rojo Ya que fuera No le permiten Desplazarse Esos compromisos Familiares Y personales Que tiene Desde aquí Un saludo a Cris Ahí va El AML Con introducción Para el equipo Basurde El balón El oval El medio de Mele Que quiere Encontrar un espacio Lo consigue Pero le van a sacar Del campo Eran cuatro jugadores Para uno Era imposible Casi lo que intentaba El medio de Mele Basurde Basurde Ahí tiene usted La jugada La repetición Al final Fue el impulso Que le dio Simpson El que terminó El que terminó El que terminó sacando Al jugador Del campo Ahí la touch Intentaban formar El mall Se pierde el balón Saca el medio Mele Pues recordemos Que está el equipo De Guernica Con un jugador Menos Después de esa tarjeta amarilla Que recibió Sbarboy Vamos a ver El equipo Basurde Que está dentro De la zona 22 El medio de Mele Abre para Fernando Lobosco Ojo Que intenta avanzar Ganar metros Ahí acuden rápidamente Sus compañeros Para el apoyo Formando el mall Empujando con fuerza Es derruido Abre hacia la derecha Con error Ahí en el pase Tiene que buscarse Las castañas Como puede Carlos García Parrado Pero ha cometido Avan Si no me equivoco Es lo que sanciona Villegas Clarísimo Gracias a la repetición De la ETV Podemos Ver perfectamente El avance cometido Por Carlos García Parrado Mele Importante Defensiva Para el equipo De Ampordicia Tiene que sacarse La presión De los Basurdes Ahí introduce Iñaki Shuso Abre para Simpson Este patea Alto La recepción Ahí El jugador De Guernica Iker La ETA Un poquito De rugby Tennis Que diría Nuestro amigo Gordini Mucho le estamos mentando Hoy le estamos dando Demasiado protagonismo Me parece a mi Volvemos A la posesión Para Ampordicia En esa abierta Ahí es Iñaki Shuso Ahora que va a sacar El oval Se levanta Parker Kroll Para Simpson No estaba ahí Su compañero Ahora sí Pudo controlar Toby Freeman El mejor jugador De la final De la Copa El Rey Que se llevó Su peso en cerveza Seguro que se lo ha Bebido todo ya ¡Qué bandido! Vemos esa patada Defensiva De Guernica Que no quiere Complicaciones Para nada Ikerola ETA Y decide Lanzarla A la línea lateral Y ahora sí Ahora Los aficionados Locales Del Ampordicia Que animan a su equipo Ahí está El capitán Del Ampordicia Yohanes Ayerbe Como pueden ustedes Ahí oír la voz De Ayerbe El capitán El palmeo Consigue controlar La frima No Parece que ha recuperado El equipo de Guernica Entramos en el último Minuto del partido Con el balón controlado Para Los verdinegros Avanzan metros Pero les cuesta Muchísimo La patada De Fernando Lobosco Que se va a perder Por la lateral A ver si le favorece El bote Pues le favorece Al Ampordicia Ojo que ha subido Muy bien A la presión Se veía ahí Con problemas Iker Elorza Al final Simpson Ha venido a la ayuda Y si ahora sí Ahora sí se pierde El balón Por la línea lateral Y vemos a Montoya Que indica Tuch Aproximadamente En la mitad Del campo Y ojo Que me parece Que he oído Sí Efectivamente Había oído yo El silbato De Félix Villegas Llegamos Al descanso En alta mira Con ese electrónico De 31 a 14 Pues se las prometían Más fáciles Los Los seguidores Del Ampordicia Pero Guernica Está planteando Un partido Muy duro Y a base de delantera Está consiguiendo Remontar la distancia Del marcador Vamos a tomar Un poco de aire Y enseguida Volvemos con la segunda parte De esta apasionante Semifinal Hasta ahora ¿Dónde nos ha localizado? El día color ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro. En Guías, la mejor información. Claro. Autobatterfly es el centro de limpieza, manos, recuperación y reacondicionamiento estético donde sometemos a su vehículo a los mejores y más avanzados tratamientos. Con ayuda de las últimas tecnologías y los productos más vanguardistas en cuanto a cuidado del automóvil se refiere. Desde lavado a básico hasta limpiezas especiales con aplicación de tela líquida y limpieza de alfombrilla. O limpieza integral, estela o en cuero. Confíe en nosotros, venga, Autobatterfly en la avenida de Gijón. ¡Gracias! ¡Gracias! Rock Stick Burger ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales, materia prima 100%, natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final, aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en Arroyo de la Encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Elaboramos riquísimos adobos. En Giacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Giacolor, claro. En Giacolor, claro. Auto Butterfly es el centro de limpieza, mano, recuperación y reacondicionamiento estético donde sometemos a su vehículo a los mejores y más avanzados tratamientos. Con ayuda de las últimas tecnologías y los productos más vanguardistas en cuanto a cuidado del automóvil se refiere. Desde lavado a básico hasta limpiezas especiales con aplicación de tela líquida y limpieza de alfombrilla. O limpieza integral, estela o en cuero. Con pie en nosotros venga a Auto Butterfly en la avenida de Gijón. Y lo que se va a salir, ¿tú? Y lo que se va a salir. Y lo que se va a salir. Rock Stick Burger. ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas público-nacionales, materia prima 100% natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final, aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en Arroyo de la Encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Arroyo de la Encomienda ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro. Auto Butterfly es el centro de limpieza, mano, recuperación y reacondicionamiento estético donde sometemos a su vehículo a los mejores y más avanzados tratamientos. Con ayuda de las últimas tecnologías y los productos más vanguardistas en cuanto a cuidado del automóvil se refiere. Desde lavado a básico hasta limpiezas especiales con aplicación de tela líquida y limpieza de alfombrilla. O limpieza integral, estela o en cuero. Confíe en nosotros. Venga, Auto Butterfly en la avenida de Gijón. La avenida de Gijón La avenida de Gijón La avenida de Gijón La avenida de Gijón Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. La avenida de Gijón 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 Saludos y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte, a esta segunda semifinal que enfrenta a Lampor, Dizia y a Garnica, a Rugby, Taldea, buscando la plaza. Esa segunda plaza, la primera ya la ocupa el equipo vallisoletano, el Bracquesos entre Pinares Que venció ayer al equipo de Guecho Artea Por 55 a 28 en los campos de rugby de Pepe Rojo Unos campos de rugby abarrotados también Ya que se jugaba el campeonato nacional de categorías inferiores En concreto, si no me equivoco, de categorías infantiles hasta linces Pues comienza la segunda parte con esa patada de Dani Kroll Por parte de Lampor, Dizia Ahí intenta recuperar el balón Fernando Lobosco Para el equipo de Garnica, Abraham Mele Favorable a Lampor, Dizia Ahí lo indica el colegiado del encuentro, Félix Villegas Por ese avant cometido en el control por Fernando Lobosco En el Twitter, que algunos ya empiezan a ver como claro favorito Lampor, Dizia Pues yo creo que todavía tiene mucho por qué decir Garnica con ese 31 a 14 Está claro, son 17 puntos, pero hemos visto calidad Y hemos visto fuerza en la delantera Basurde Recuperará pronto, recuerden que el equipo verde y negro está con un jugador menos Está en el Simbin, Sbarboy Y eso es una baja muy importante para los Basurdes Ahora avanza Ampor, Dizia, Abre Suso El balón controlado para Corey Simpson Que percute contra la defensa de Garnica Le placan, acuden rápidamente sus compañeros a limpiar esa abierta Es Iñaki Suso el que quiere sacar, liberar el balón de ese rack Vemos la patada de Kroll, rasa a la derecha Recepciona sin ningún problema Me parece que es el jugador de Frederic Montagout De nuevo insiste Kroll en esa patada rasa Jugando en el flanco derecho del ataque de Ampor, Dizia Ahora se quita la presión Gernica Con esa patada a la línea lateral Que apenas ha sido directa Con lo cual no ha habido ganancia de terreno Y será touch favorable a Ampor, Dizia Ahí tenemos a Joanes, a Hierve Canta la jugada Bien la touch para Ampor Intenta patear, estorbar la salida Saca Hierve para Kroll Que se va a jugar el drop No, más que nada parecía una panander Por lo escorado que estaba Anula Y vemos ahí como se lamenta de la patada Dani Kroll Será saque de 22 para el equipo basurde Y en el Twitter Que nos dicen nuestros amigos Nos dice Felipe Rodríguez En la segunda parte creo que Ampor va a arrasar Nos dice Furum 15 Felipe Rodríguez Vamos, hay problemas ahí con el control Ojo que inicia ahí un contra Raquel Ampor, Dizia Controla el balón El equipo basurde Tiene que sacarse la presión De esa zona peligrosa Están a dos metros de la línea de 22 Deciden jugarla en corto Ahora es el medio de Melé Basurde Que se juega la patada por encima El agrupamiento La patada de Haxford La recibe Jody Borch Que evita un par de placajes Le da el balón a su compañero De la mano Empuja el Ampor, Dizia La saca Jody Borch Para Fernando Lobosco Haxford Kroll El Apanander Van a intentar llegar sus compañeros Muy largo, es imposible Ha iniciado un par de contrapies El jugador de Guernica Problemas para salir de esa zona El equipo basurde Tiene que sacarse la presión Recuerden, tiene que recuperar 17 puntos En el electrónico de Altamira Por ahora imponiéndose el Ampor, Dizia Sacan al jugador Basurde por la lateral Con lo cual recupera la posesión El Ampor, Dizia Era Iker Egusquiza Uno de los cambios En esta segunda parte Por parte de Guernica Vamos a ver la Tuch Ahí la saca A Hierve Dándole ya la velocidad El Ampor, Dizia Ojo que buena la pantalla Va a recuperar Guernica Ahí está Sbarbo Y que ya ha salido Después de cumplir los 10 minutos En el Simbin Llegaron tarde las ayudas Pero está en ventaja El equipo de Guernica Intenta avanzar ahora De la mano de David Hernández Nueva fase de ataque Abre el balón El equipo Basurde Con problemas para ganar terreno Ahora se le ha escapado Ha cometido a Van Esbarbo Y Así que recupera de nuevo El equipo local El equipo Guipuzcuano El Ampor, Dizia Ah no Perdón Me estoy equivocando Ahí están ustedes viendo A Chancha A Chancha Jiménez Antes el de Una toma más lejos Cree que era Paul Helly No Está claro Lleva la indumentaria Ahí está el Chancha Jiménez Seguro que está siguiendo Toda su familia El partido A través de Misionesdeportidas.com Siempre lo hacen Cuando vamos al equipo Absurde Pues ha habido golpe Creía yo que había recuperado Por Abande Esbarboi Pero ha habido golpe Y se la juega a palos Máximo silencio En alta mira Y la patada De Esbarboi Que consigue transformar Y reduce Tres tantos En el electrónico 31 a 17 Ya solo son 14 Los que tiene que recuperar El equipo vizcaíno Intenta ahora Recuperar de nuevo El terreno de juego Guernica Esa patada De Esbarboi Al final es para Phil Haxford Que inicia ya Un par de contrapies Conecta con su compañero Cristian Mújica Que es el que avanza Balón distraído Balón perdido Ahí tienen la jugada De Cristian Mújica Como les digo Y el chat De Misiones Deportivas Aprovechamos la Melee Que se lo dice Marbelli Gracias Pepe de Revista 22 Nos dice Pradalí Bueno Son comentarios Que están teniendo En el chat De Misiones Deportivas Esas conversaciones A la vez Que estamos Narrando Este partido En directo Desde los estudios De Radio Televisión Castilla y León Gracias a la colaboración De la ETB Y Emisiones Deportivas Punto Com Ya te he dado Ocho Si quieres Alguno más Dice Pepe No lo sé Son conversaciones Entre ellos Está 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 moviéndose El chat De Emisiones Deportivas Al igual que el Twitter De Dabgar 47003 Ahí vemos Esa touch Defensiva Para el equipo Verde y negro Para el equipo Basurde Spranson Ross Marca la jugada Ahí bien El primer saltador Buena la torreta Forman el Moll Empujando La decide sacar El medio de Melee Luego una patada alta Por encima del agrupamiento Recupera Ordizia Ojo Vamos a ver Que inicia La carrera Haxford Un par de contrapies Consigue zafarse Recibe Simpson Vuelve a conectar De nuevo con Christian Mujica Pero al final Se salió por el lateral izquierdo Del ataque El saque rápido Balón distraído Que se pierde Está en ventaja Para el equipo de Garnica Para el equipo Basurde De momento Para sacarse esa presión De la zona de 22 Están pasando los minutos Le favorece al equipo Vizcaíno 31 a 17 Y el balón Mala patada De Sbarboy Que parece que incluso Se ha hecho daño A la hora de Ejecutar esa Esa patada Ese lanzamiento Ahí sí Se ha resbalado El pie de apoyo Que como no estés acostumbrado A jugar en césped artificial Es Es muy diferente Las sensaciones que te da El terreno de juego Lo digo por experiencia Abraham Pordizia A la carrera Se le escapó el balón A Simpson Recupera Garnica Recupera Sbarboy Que conecta con Jody Borch El avance del equipo Basurde Le cuesta mucho Le cuesta A ganar metros Avanzar terreno Recuperar distancia En el electrónico Pero todavía quedan 30 minutos De partido De esta semifinal De la Liga Renfe Con problemas Está replegando muy bien La defensa De Lampordizia Y golpe por retenido Que señala Félix Villegas Y no se lo va a pensar Dos veces Me parece a mí Danny Kroll Y quiere sumar Otros tres tantos En el marcador Nos dice Paul ¿Tenéis mal los nombres De la línea de Garnica? Pues si me puedes Decir tú Estaría encantado Me han pasado La alineación Desde Antonio Desde el jefe De prensa De Lampordizia Pero por teléfono Y puede que me haya equivocado Así que si me lo puedes Poner en el chat Lo agradecería Paul Mientras Mientras vemos La patada De Danny Kroll Es centrada Pero se le ha ido Por la derecha De palos No consigue sumar Tres puntos En la apertura De Lampordizia Ahí tiene usted La repetición Como se pierde De lejos Por la derecha Del palo Saque de 22 De Garnica La patada De Corey Simpson Alta Lejana Impresionante Recepción A Sbarboy No está teniendo Su partido Hoy Sbarboy No es el jugador Que habitualmente Solemos ver En En Urbieta Y en sus desplazamientos No se encuentra A gusto Hoy en En alta Mira Está cometiendo Muchísimos errores Y parece que se ha acercado Asio Ahí al auxiliar Vemos ahí Un doble cambio Se incorporan Los jugadores El número 17 Que es Iñaki Zuloaga Y el 18 Que es Miquel del Río Si no me equivoco Y se retiran ahí Parker Y ahora cuando Recuperemos la imagen La grada de Altamira Una vez más Que se vuelca Con su equipo Ahí va Al ataque El equipo Vizcaíno Perdón El equipo Guipuzcuano Recupera el control Guernica Pero Con dificultad No se si quería anular Al final Indica Un golpe Por Avant Posiblemente Vamos a ver la repetición Si pero se ha caído Hacia atrás No No entiendo yo La Banna Ahí va la Mele Favorable Al equipo De Ampor Dizia El medio De Mele Iñaki Suso Que introducirá El Oval En ese agrupamiento La hundida Hay que repetirla Está tomando ahí Su tiempo Está dando alguna instrucción Al jugador Basurde Ahí oímos Oímos clarísimamente Como indica Félix Las fases Del Amel El Oval Controlado Por el equipo Basurde Asediando La zona De 22 Controlado Por el equipo De Ampor Dizia Asediando La zona De 22 Del equipo Basurde Se escapa Por el flanco Derecho Del ataque Están a 15 metros De la zona De marca 31-17 En el marcador Quizás ven Como una buena Opción De sentenciar El partido Es Dillón Ayerbe El que intentaba Intentar Un pick and go Deparado en seco La defensa De Guernica Ahora decide Jugar Más largo Para Iñaki Zuloaga Recibe Kroll Que evita Varios placajes Al final Le llevan al suelo Libera rápidamente El balón Abre De nuevo Para la internada De Imanol Irauriz Está indicando Que no se Ojo A la internada De Zuloaga Intenta avanzar Ahora es Corey Simpson El que recibe Cambia el sentido Para Phil Huxford También le llevan Al suelo esplacado Abre Suso Es molestado Ahí por Astar Loa Y Félix Que sanciona Un golpe Anterior Estaba en ventaja Se está haciendo Larga Este ataque Está haciendo largo El ataque De Lampor Dizia Minuto 55 De partido Restan 25 Para que concluya Esta Semifinal De la liga Y Corey Simpson Que se la va a jugar La línea lateral Como decíamos Esta semifinal Que de momento Clasifica Al Lampor Dizia Para enfrentarse Al Braquesos Entre Pinares En Valladolid En principio El próximo sábado A las 6 de la tarde En los campos De Pepe Rojo Coincidiendo También con los Campeonatos nacionales De categoría Cadete Si no me equivoco Organizados por el Cetransa El Salvador Como todos los Años Tanto Braque Como Cetransa Se vuelcan Con las categorías Inferiores Nuevo golpe Que indica Félix Ahí por Lanzarse Sobre La abierta Recupera El equipo Basurde Oportunidad Perdida Para Lampor Dizia De Sentenciar El encuentro Vamos a ver Sbarboy Si está un poquito Más Animado La patada Que Si consigue Sacarla Por la línea Atral En el flanco Izquierdo Del ataque Basurde Además que se le ve Desanimado Se le ve Bajo Y ahí parece que se preparan Otros dos cambios Por parte de Lampor Dizia Parece que era Tom Ernie Uno de ellos Y el otro Podía ser Aitor Idiáquez Ahora lo comprobaremos Con los números Si Uno era Mikel del Rijo Como decía Acertado totalmente Y el otro Pues no nos ha dado tiempo A ver El 19 Que es efectivamente Es el que He acertado Es Tom Ernie Buena la touch Para Gernica Ahí va Jody Barch Partiéndose el cobre Contra Danny Kroll Al final Es placado Abre el medio De Mele Basurde Intenta Ganar Metros Buscar Iker Egusquiza Balón Le cuesta muchísimo A Gernica Avanzar Metros Ganar Recuperar Terreno Ha habido golpe Por fuera de juego Joga rápidamente El equipo Basurde Conecta con Fernando Lobosco Ahora ya Y así En terreno contrario Por fin Sacaba del balón Branson Ross En el flanco izquierdo De ataque Está moviendo ahora Con dinamismo Gernica Encara ahí Al último defensor Ha perdido El oval Urrutia Cuando ya encaraba La zona de marca El pilier Intentaba iniciar la carrera Pero lógicamente No es el más indicado Para lanzarse a la carrera Buscando La zona de ensayo Ahí tienen Usted la jugada Como Zabaló Y Pasa para Urrutia Y al final Es placado Y como Jody Borch Empuja al jugador De Lampor Dizia Para evitarle el control Bueno pues Mele Favorable A Lampor Dizia Mele Mele Defensiva Muy importante Vamos a ver Gernica Con ese empuje De delantera A ver si consigue Retomar la posición De lobal Se ha hundido Esa Mele Ahí va a echar Félix Villegas La bronca La delantera De Lampor Aldea De momento Amagó En lanzamiento Buscando ganar metros Ahí incorpora Hombres a la abierta Es Nicola Bilbao El que en corto Intenta avanzar Bien la defensa De Lampor Dizia No dejando avanzar Al equipo Vizcaíno Rápida La conexión Ahí de Zabaló Y con Astarloa Nueva fase De ataque Ahora ojo Que ve un espacio En el intervalo Es Carlos García Parrado Conectado Ahí con su compañero Ya están dentro De la zona De 22 Buscando acercarse A la zona En marca Del equipo Guipuzcuano Astarloa Bueno ahí La conexión Bueno el movimiento De Loval Pero han perdido Ha recuperado El Lampor Dizia Era Cristian Mújica El que Habilita A su compañero Para que Patee Y se saque La presión De encima Guernica Inicia un par De contrapies Sale la jugada Fernando Lobosco Para el medio De Mellet Jody Barch El 8 Del equipo Basurde Ojo Que se metía Ahí a esa abierta Por un lateral Le ha visto ahí Félix Intentaba Miquel del Río Hacerse con el oval Pero entraba Como decimos Por un lateral Y a ver ahora Que sanciona Con otro golpe Cuando Quería salir Con el oval Controlado Phil Huxford Y vamos a ver Que decide El equipo Basurde Jugarla a la mano Quiere buscar La delantera Quiere conseguir El ensayo Lógicamente Es lo que le hace falta Estamos hablando De 34 puntos De 14 puntos De diferencia Mueve ahora Guernica Pasada por Sbarboy Al flanco izquierdo De la taca Punto Estado de robar Ampordicia Y ahora el balón Que ha salido Disparado Vamos a ver Que decide ahí Félix Creo que Ha sancionado Con fuera de juego Y Payo Ranger Que nos dice En el chat De emisiones deportivas Totalmente agradecido Estas emisiones deportivas Que nos ofrecen el rugby Por la patilla By the face Desde casita En el sofá Seguro que has conectado El ordenador A la pantalla grande Y lo ves de lujo Ahí está hablando Félix Villegas Y Sanciona A Iñaki Suso Con 10 minutos Tarjeta amarilla Al Simbin El medio de Mele Del equipo Vizcaíno El equipo Kipuzcuano Perdón Tienen al medio de Mele Como se retira Del torneo del juego En esta segunda parte Que ya ha empezado A gotear En Altamira 31 a 17 Como pueden ver Ahí en el electrónico De momento Ha habido cambio Se incorpora a Sier Lauricica Para que Imagino Ocupe la plaza de medio Mele Es Barbo Y posiblemente De apertura Vamos a ver De momento Intenta Con juego Delantera El equipo Verde y negro Ganar metros Se le ha escapado Ahí el control A Jody Borch Ha habido a Van Se ha visto clarísimo Y así lo sanciona El colegiado Del encuentro Mele favorable Al Ampord Dice Pues va a ser Phil Haxford El que Se coloque De De medio De Mele Para el equipo De Ampord Dice Estaba yo diciendo Que es Barbo Estoy apañado Como que el medio De Mele Que se hubieran expulsado Era el de Garnica Y era el de Ampord Dice Ahí tenemos A la delantera Basurde Trabajando Mele Girada Y se incorpora En esa Mele Al girarse Se le ha sancionado Al Ampord Dice Y ahora Es el oval Controlado Para el equipo Verde y negro Para el equipo Visitante En este caso De nuevo Otra vez Vuelve a sancionar El colegiado Con Mele Girada Me parece que también La ha sancionado Para el equipo Local No, no Ahora la ha sancionado Para Garnicas Es Phil Haxford El que Introducirá El oval En el agrupamiento Pero vemos ahí La temible fuerza De delantera De Garnica Que pone En serios problemas Sacar el balón Controlado Simpson Que patea Por encima Del agrupamiento Vamos a ver La oportunidad De Garnica Para intentar Reducir la distancia En el electrónico Como evita ahí Varios placajes Inigo la ETA Avanza de nuevo Ahora es al flanco Derecho del ataque Es Barboy Conecta rápidamente Con Carlos García Parrado Que va a conseguir El ensayo Y lo consigue Ahí está El ensayo Del equipo Basurde Y pone algo De emoción A estos instantes Finales Del partido Gracias Al ensayo De Carlos García Parrado Pero sobre todo Al trabajo De delantera En esa Anterior Meleque No permitió Al equipo Local Sacar el oval Controlado Y es Barboy Estuvo muy rápido En el movimiento Del oval Habilitando la posición Para que El ala Del equipo Basurde Consiguiera El ensayo Pues 31 A 22 Patada muy difícil Muy escorada Para la apertura Basurde Y vemos que Se retira Un jugador Bastante Tocado De Garnica Parecía Íñigo Laeta Mientras Vemos como Esbarboy Ejecuta la patada Se le va a la derecha Se le va a la derecha Se le ha ido a la derecha Se le ha ido a la derecha Efectivamente El lanzamiento A Esbarboy Jeremy Esbarboy Y de momento El electrónico 31 A 22 Nueve tantos Son los que tiene que defender Ampordicia Nueve tantos Son los que tiene que recuperar El equipo Basurde Para estar en la final Y enfrentarse Al Braquesos Entre Pinares El saque de centro De Ampordicia La patada De Simpson Controla El equipo Basurde Intenta avanzar Zabaloi Ganar metros Sacarse la presión Del equipo Guipuzcuano La patada Por encima El agrupamiento Del medio MLE De Garnica Para Phil Huxford Que inicia Un par de contrapies Evita el primer placaje De Esbarboy Se juega una patada Rasa Recupera Garnica Intentaba Fintar Un par de placadores Pero al final Consiguieron sacar del campo Al medio de MLE Será Tuch Favorable A Ampordicia Ahí tiene al capitán A Hierve Marca la jugada Largo Muy largo Bueno a la izada Bueno a la torreta Quiere formar el MOL El balón ha salido Disparado Ha habido a BAN Efectivamente Ahí lo indica El colegiado Castellano Leones Félix Villegas 31 a 22 Marca el electrónico De alta mira Minuto 29 De la segunda parte 69 Del partido Y vemos un cambio Que se produce En el equipo De Garnica Es Enrique Beltrán Me parece El jugador Número 19 El que se incorpora El terreno del juego Introduce ahí El oval Defendiendo ahí La salida Del balón Recibe Sbarboy Inicia un par De contrapies Muy bien Se ha replegado La defensa De Ampordicia Corey Simpson El que Quiere iniciar El contrarack Ha echado ahí El gancho Y ha robado el balón De Ampordicia Pero ojo Que Garnica No se rinde Inicia también Una serie De contraracks No permiten Defender la posición A Corey Simpson Ahora sí Ahora consigue salir Con el balón Controlado Toby Freeman Nueva fase De ataque Para el equipo Gipuzcuano El pateo De Simpson Que se pierde En tierra de nadie Como en este avispado El jugador de Garnica Se pierde por la lateral Estupenda La patada De Corey Simpson Que coloca dentro De la 22 Una touch Que da muy buenas opciones Vamos a ver Garnica Como sale En esa touch Defensiva Mientras oímos la grada De Altamira Como anima a su equipo Alan Pordicia Bien la touch Sacando sin problemas Ahora para que patee Es Barboy Oh Dios Vaya Mañana tiene Es Barboy Vaya mañanita Que tiene el chaval No está dando una Ahí va la touch Ojo Que se acerca ahí El colegiado Creo que hay cambio Se retira Carlos Ayerbe Mientras la touch Que ya se ha puesto En funcionamiento El oval Para el equipo De Ampor Dicia Ojo Simpson Que evita un par De placajes Consigue ese Dos de tres jugadores Veo un espacio Al final es placado A escasos cinco metros De la zona De marca basurde Están en el palo derecho Están tocando El palo Vamos a ver Ese pick and go Lo tienen que intentar En Cordo Como ha robado Ahí Jody Borch Error ahí De Es Barboy En el control Parece que ahora sí Sale Iker Olaeta Con el balón controlado De nuevo Balón perdido Hay nervios En los instantes Finales del encuentro Ahí van a ver La repetición De la jugada Como en ese pick and go Se le escapa El balón Echa el gancho Ahí Jody Borch Y en el pase Con Es Barboy Se pierde el control Y Corey Simpson Que lanza el balón A la línea lateral En el flanco derecho Del ataque Ordizierra Que dice el chat De MisionesDeportivas.com De momento El saque rápido En esa tucha Y golpe Favorable Al equipo De Garnica Pide Félix Que se echen 10 metros Atrás Los jugadores Del Ampo Y la patada Es Barboy Ahora sí Consigue sacarse La presión Y están hablando De Julen Goya El centro del equipo De Ampo Dice En el chat De MisionesDeportivas.com Está la conversación En buen ambiente En buena lid Que dirían Los locales Vamos a la tucha De Garnica Extraña la jugada Jody Borch Entró por el lado Cerrado Intenta ahí El contra El Ampo Consigue liberar Al final No Pero vamos a ver Que sanción Ahí Félix Villegas Parece que ha habido Aban Hay cambio En el equipo Ordizierra Se incorpora El número 25 Pues ese no lo tengo yo Puede ser Miquel Mate Pide tiempo Pide tiempo Ahí Félix Ahora ya Se pone de nuevo El electrónico En marcha Introducirá Iñaki Shuso Que ya ha saltado Al campo Después de esos De 10 minutos En el Simbin Por la tarjeta amarilla Recupera el control Garnica Vamos a ver Si esta es la jugada Ahí va Sbarbo Inicia un par De contrapies Consigue zafarse Del primer placaje De Simpson Pero el segundo No Rápidamente Con sus compañeros Al limpiar Esa abierta Abre el medio De Mele Al flanco derecho Del ataque Basurde Y de nuevo Como siempre Los problemas Para el equipo De Garnica Para recuperar Metros Y acercarse a la zona De marca Error En el pase Una vez más Aunque Esta vez parece que ha Controlado Sbarbo Y que se hace un lío Terrible Con el oval Como lo ha perdido Recuperan Por Dicia Ahí van los locales Ahí está ganando Metros Phil Haxford Incombustible De uno De dos De tres De cuatro Y viene el ensayo Para mí sentenciar El encuentro El cuarto De Phil Haxford Extraordinario Como ha evitado Cuatro placajes seguidos Como ha visto el espacio En el intervalo Y como se ha adentrado Sin dudarlo En la zona de marca De Garnica Consiguiendo El cuarto ensayo De su cuenta personal Y Resolviendo El partido A falta de cuatro minutos Con ese Marcador temporal De treinta y seis A veintidós A falta de que Danny Kroll Intente sumar Otros dos puntos Ahí van a ver Ustedes la Repetición Como recupera Ahí puede haber Un posible Habán Pero fíjense Donde recupera Phil Haxford En su propio campo Inicia una serie De contrapies Evita la primera Zancadilla francesa Del jugador de Garnica Y al final Imposible Intentaba llegar Ikerolaeta A aplacarle Pero Ya tenía puesto El punto de mira En la zona de marca De Garnica Y de nuevo Danny Kroll Consigue dos puntos más Poniendo ese resultado De treinta y ocho A veintidós Pues ahora Si no me equivoco Ya podemos dar Casi casi por Fin y quitado A favor de Lampor Dicia Esta semifinal Y ya le espera El otro equipo Va a ir soletano Si hace escasos 15 días Se enfrentó Al Cetrans Al Salvador Ahora será El Braquesos Entre Pinares En el que En su propio Feudo Intentará conseguir El título Definitivo De la Liga Renfe La máxima Competición Del rugby Nacional El saque De centro Del equipo De Garnica Entramos En los dos Últimos minutos De partido Ha habido golpe Saca rápidamente Los basurdes Por mucho que lo intenten Lo está muy muy difícil Hay que ser realistas Y por mucho que lo intenten Está muy muy difícil Recuperar esos 16 puntos En el electrónico En esta emisión Desde los estudios De Radio Televisión Castilla y León Gracias a la colaboración De la ETV Y emisionesdeportivas.com Llevando el rugby Hasta sus hogares Tranquilamente Disfrutando del calor Del hogar Y viendo esta Fantástica retransmisión En emisionesdeportivas.com ¿Dónde va a ser? ¡Claro! ¡En guía color! ¡Claro! Ya lo dice nuestro anunciante ¿Dónde nos ha encontrado? El mejor rugby En emisionesdeportivas.com ¡Claro! Entramos ya En el último minuto De partido Aunque habrá algo de añadido Están atendiendo ahí A un jugador Del equipo Guipuzcuano Del equipo de Ampordicia Ahí se incorpora Tiene sangre No sé si le habrán cortado La hemorragia Vamos a ver esa melé Iñaki Suso Introducirá el oval Tenía el tiempo parado Ahora lo... No, no Efectivamente Que sigue sangrando El segunda línea De Ampordicia Está parado Está parado Y on under Krende Ahí lo tenían Ahora sí vuelve A ponerse en marcha El electrónico Introduce Iñaki Suso Empujando con garra Con fuerza La melé El equipo de Garnica De hecho Conseguen controlar El balón Han echado el gancho A ver si se quita El auxiliar Que no vemos la imagen Quiere intentar Contrar Que el equipo de Ampordicia Parece que ha ganado El balón El patio por encima El agrupamiento De Simpson Ya estamos En tiempo de descuento En tiempo añadido La patada Ahí Errasa Ese a Panander Le sale Bien la jugada A Iker Olaeta El jugador Basurde Libera rápidamente Acuden sus compañeros A defender la abierta Últimos coletazos Del partido Últimos minutos Para que el Equipo Basurde Intente recuperar Algo Intenta ganar metros Es Astarloa Asediando la zona de 22 del equipo De Ampordicia Golpe Recupera la posesión Ampord Vamos a ver Que indica Félix Si está el tiempo cumplido O no Ahí tienen la afición Del Ampordicia La gran masa social Del equipo Guipuzcuano Que el próximo sábado Invadirán La capital Vallisoletana Para animar A su equipo La patada De Simpson Y ahora sí Ahora Félix Villegas Indica El final del encuentro Terminó esta segunda semifinal Ya tenemos Decididos los finalistas Que el próximo sábado Se disputarán La Liga Renfe Será Ampordicia Y Braque Quesos Entre Pinares Al dejar El equipo Vallisoletano A los Guechotarras Ayer en Pepe Rojo Fuera de la eliminatoria Y ahora mismo Acaba de concluir El partido Donde Ampordicia Deja los basurdes De Garnica Ruth Vitaldea Fuera De la competición Así que final El próximo sábado En principio Ya les iremos avisando A las 6 En Pepe Rojo Braquesos Entre Pinares Ampordicia Desde los estudios De Radio Televisión Castilla y León Nos despedimos Gracias A la emisión De la ETV Y la emisión De emisionesdeportivas.com Gracias a ustedes Por estar en el chat Por el Twitter Y ver el partido Con nosotros Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 En guías La mejor información Claro ¡Gracias! 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 En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En guías, la mejor información. Claro. Autobatterfly es el centro de limpieza, mano, recuperación y reacondicionamiento estético donde sometemos a su vehículo a los mejores y más avanzados tratamientos. Con ayuda de las últimas tecnologías y los productos más vanguardistas en cuanto a cuidado al automóvil se refiere. Desde lavado a básico hasta las limpiezas especiales con aplicación de cera líquida y limpieza de alfombrilla. O limpieza integral, estela o en cuero. Con pie en nosotros, venga, Autobatterfly en la avenida de Gijón. ¡Gracias! Broca Stick Burger. ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales. Materia prima 100%, natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final, aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en arroyo de la encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, hernera, flechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo.